Hola chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Nina, muy bienvenidas a mi canal. El tema es smokey eyes, así que seguid viendo. Ya tengo puesta mi base de maquillaje, lo que voy a hacer ahora es aplicar un poquito de primer en los párpados. Con mi callal negro voy a hacer una línea finita a ras de las pestañas y la haré un poco más gruesa en el extremo del ojo. Repasando muy bien el espacio entre las pestañas. De paso repaso la línea del agua. Difumino el callal hacia arriba. Cogeré mi paleta de Zoiva en Taupe, este color ciruelo. Aplico la sombra hasta más o menos la mitad del ojo. Con otro lado de la brocha plana cogeré el color negro de otra paleta de Zoiva y voy a utilizar este color negro. Aplicaré el color negro en el extremo del ojo. Como lo que estamos haciendo son unos smokey eyes, podemos no tener un cuidado especial en esta etapa porque acabaremos difuminándolo todo. Voy a coger una brocha de difuminar y empezaré difuminando desde aquí, hacia arriba. Estiramos la sombra hacia arriba, difuminamos sin hacer fuerza. Aquí será más fácil hacer movimientos circulares. Cuanto más tiempo dediquéis a difuminar, más bonito os va a salir. Quiero aplicar un poco más de sombra negra en el extremo del ojo. Justo aquí. Y ahora vuelvo a difuminar. Queremos conseguir un degradado bonito. Que empiece con un color muy intenso a ras de las pestañas y vaya desapareciendo hacia la ceja. Con lo que queda en la brocha repaso el párpado de abajo. Con el color negro en el extremo y el ciruela aquí. Y volvemos a difuminar. Con una brocha pequeña aplicaré un poco de sombra negra a ras de las pestañas donde he aplicado la sombra ciruela. Un poquito más. Y lo difumino hacia arriba. También voy a mezclar y difuminar un poquito los colores negros y ciruela en la mitad del ojo. Estirando el negro hacia el ciruela. Solo un poquito, no queremos difuminarlo mucho. Hacemos lo mismo con el ojo derecho. Y solo faltan los labios. Estuve eligiendo entre dos colores de pintalabios para este look. Así que decidme qué color os gusta más. Este. O este. Y bueno, hasta aquí es el vídeo. Si os ha gustado, por favor, poned los dedos arriba. Dejad comentarios abajo de qué color de pintalabios os ha gustado más. Besos y abrazos virtuales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!